Con la llegada de diciembre, se celebran las tradicionales posadas y festividades navideñas organizadas por diversas empresas, donde se llevan a cabo rifas para reconocer y premiar a los trabajadores y colaboradores. Recientemente, ha circulado en las redes sociales un video capturado durante una de estas festividades, en el cual se anuncia al ganador de una televisión de 40 pulgadas. En ese momento, el afortunado se encontraba en un evidente estado de embriaguez, impidiendo que pudiera siquiera escuchar su nombre. Ante esta situación, sus compañeros tomaron la iniciativa de recibir el premio en su nombre y lo condujeron hasta su mesa para asegurarse de que no se perdiera la oportunidad de disfrutarlo. El momento se volvió viral en las redes sociales, mostrando la divertida escena en la que los amigos llegan a la mesa del ganador, celebran a su lado y hasta se toman una fotografía juntos, a pesar de que él permanece inconsciente. Estimulado City City Next City City Gracias por ver el video